...en tipo de pandemia también. Sí, porque el sistema médico y científico descubrió que el COVID-19 no sólo afecta a la salud en cuanto a las secuelas físicas, sino también las secuelas psíquicas y emocionales, además de afectar la capacidad pulmonar como una de sus características más importantes. La experiencia internacional reportó consecuencias a largo plazo que afectan la salud mental. Incluso el último informe del Grupo Asesor Científico Honorario, el GACH, se enfocó en las secuelas del virus, identificó que hay algunas personas que tienen déficit de atención, alteraciones del sueño, síntomas depresivos, y esto puede ser entonces una consecuencia a largo plazo, además de las consecuencias físicas. ¿Por qué el virus está afectando a la salud mental? Entre otras cosas, es algo de lo que vamos a conversar con Luis Villalba, presidente de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay, a quien ya le damos los buenos días. ¿Cómo le va? Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. 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 Villalba, en la pandemia hubo, se registró, se encontró un aumento en las consultas psiquiátricas, siempre vinculadas a las situaciones que estaban atravesando los pacientes. ¿Hay alguna forma de que esto se revierta con el paso del tiempo? Supongo que en algún momento se va a revertir el tema. Los estudios en general de periodos de cuarentena, fundamentalmente, o situaciones así de epidemia, reflejan que la salud mental se ve tocada y eso aparece a veces después de que cede la pandemia. O sea que hay consecuencias sociales y psicológicas que se mantienen por periodos posteriores, digamos, al hecho pandémico en sí. Ese es un tema de preocupación. Eso se va a ver seguramente meses después de que terminen la pandemia. Se van a ver casos si es depresión, trastorno de ansiedad en los niños, se puede ver deficiencia atencional, también problemas conductuales. Esto no... La salud mental seguramente va a tener quizás momentos de relevancia posteriormente al hecho de que termine el efecto directo del virus. ¿Esto se debe a las condiciones de encierro que se atravesaron el año pasado? ¿Se debe al temor que genera la enfermedad? ¿Cuáles son los disparadores de todas estas cosas? Bueno, hay varias cuestiones que lo pueden generar. Desde la estrictamente, digamos, el efecto del virus en el cerebro, se sabe que pasa la barra hematocefálica en los casos y que eso puede generar problemas. En algunas personas, por supuesto, no en todas. Depende mucho de la sensibilidad de cada uno y creo que no se sabe mucho sobre eso, pero sí hay estudios que muestran que hay efecto directo del virus en el cerebro. También está todo el efecto de los pacientes que pasaron por CTI, por las medidas respiratorias más importantes, diríamos. Eso puede generar trastornos por estrés postraumático, tanto en el que la recibe a veces como en el que la está percibiendo en el paciente de la cama a cada lado, digamos. Incluso el hecho de que fallezcan personas y que uno esté presente frente a eso, muchas personas están afectadas con eso y se pueden generar trastornos por estrés postraumático, digamos, meses después. Eso les diría una cosa más directa. Después hay efectos de lo que tiene que ver con las cuarentenas, digamos. Las personas cuando están cuarentenadas, generalmente generan distintos tipos de trastornos. Generalmente trastornos de ansiedad depresivos. También el hecho de convivir, diríamos. Por ejemplo, todo el personal de salud, la gente que está en contacto con otros, tiene todo el problema del burnout en el personal de salud que trabaja en CPI, en emergencias. Es un tema relevante también. Villalba, en la primera parte de su respuesta cuando hablaba de las consecuencias, me pareció entenderle que hay consecuencias directas del virus en la afectación del cerebro. Ya no como secuelas de la emergencia sanitaria, del aislamiento, del miedo al virus, sino del virus en sí mismo. ¿Nos podés profundizar un poco más en qué consisten? Mirá, yo no te puedo precisar mucho más, porque creo que no hay muchos trabajos sobre eso. Pero sí que puede tener algún efecto en el cerebro que puede generar dificultades a posteriori. O sea, no es solo emocional, digamos. Puede generar secuelas neurológicas. Por supuesto, sí. No hay que pensar en cosas horribles, pero de repente te vas a tomar la memoria, que te hace algún problema sensional. ¿Y eso es permanente o son secuelas que se van diluyendo? Bueno, todavía no se sabe. Recién esto apareció ahora. O sea... Durante eso se verá la evolución de esos pacientes. Pero entonces, ¿está detectado que eso ocurre, que el virus llega a determinadas partes del cerebro, pero no está debidamente estudiado? ¿Por lo menos usted no tiene claro cuáles son las consecuencias concretas que eso tiene? Exactamente. Es así. Villalba, ¿usted nota alguna consecuencia mayor, dependiendo de la franja etaria? Por ejemplo, ¿qué pasa con los niños, qué pasa con los adultos mayores, del tema de las cuarentenas, del tema del cortar con la interacción social? ¿O es algo que se ve de manera generalizada en la población? Bueno, yo no soy especialista en niños, pero hay bastante evidencia en las conversaciones con colegas que la población infantil está especialmente aplicada, sobre todo lo que ustedes dicen, el periodo de socialización es fundamental en los niños. Otra cosa interesante es que, por ejemplo, cuando se abrieron las escuelas en la primera apertura, se vio un aumento del maltrato infantil, que en realidad no era que había aumentado el maltrato infantil, sino que se pudo ver más claramente en la medida que los inició en las escuelas y los maestros y las maestras podían detectarlo. O sea que seguramente la población infantil es una población de cierto riesgo mayor. ¿Y los adultos mayores? ¿Y los adultos mayores también? Que sean solos muchas veces también. O sea, es un tema también. Villalba, en cuanto a los niños, normalmente el acceso a la salud mental a nivel mutual y en los hospitales no es lo más fácil de todo. Tiene algunas trabas, el esperar por las horas. ¿Están previendo de alguna forma cómo se va a atender a toda esta población que, como usted decía, es una de las más afectadas por esto? Yo no estoy metido en el tema de la psiquiatría infantil. Ahí tendrían que llamar a la gente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría de la Infancia y de la Adolescencia, que están más en eso. Supongo que sí, que se están haciendo muchos tipos de talleres, de información a la población, de intentar llegar como se puede a toda esa población que tiene ciertos riesgos, que tiene riesgos. ¿Qué medidas se van a implantar después que esto termine un poco el tema de la pandemia? Bueno, no les sabría decir. Más allá de la pandemia, Villalba, ¿ustedes ven que hay un déficit en la atención psiquiátrica en el Uruguay? Eso es difícil decirlo, ¿no? Si comparamos con otros países de Latinoamérica, tenemos un nivel, una cantidad de psiquiatras en relación a la población más alta. El acceso, diríamos, a la consulta psiquiátrica a nivel virtual y a nivel de ACE, tiene dificultades, y ha tenido más dificultades, me parece, en este último periodo. En tanto, se suspendieron las consultas, diríamos, presenciales y las consultas virtuales generaron dificultad y hubo mayor demanda. A nivel de lo que es la atención psicológica, por ejemplo, todo lo que son las psicoterapias, desde hace ya unos años está instaurado dentro del plan de salud mental la atención psicológica a nivel mutual y a nivel de ACE. Eso difiere en relación a las diferentes instituciones, cómo se maneja, pero hay una posibilidad de la población de acceder a psicoterapia también, cosa que es muy buena. Esto no quiere decir que sea perfecto. Yo creo que hay muchas cosas a mejorar, muchísimas. El plan, la ley de salud mental y el plan de salud mental, si bien fue una ley que no se presupuestó en su momento, que es compleja, ¿no? Y un plan de salud mental que se está intentando de poner en funcionamiento, intentan llevar la salud mental hacia una salud, digamos, más comunitaria, no tanto asilar, sobre todo pensando en los pacientes más bravos. A propósito de eso, Villalba, la ley justamente establecía que para el 2025 no debía haber estructuras asilares como la colonia de Chepare o Santín Carlos Rossi y recién leíamos que el presidente de ACE, Leonardo Cipriani, había dicho que eso estaba descartado porque no era posible, porque había gente que no tendría dónde ir a vivir, que no podía cuidarse sola y que no se podía entonces superar ese modelo de tratamiento, por lo menos de momento. ¿Ustedes qué opinión tienen al respecto? Bueno, nosotros en realidad apoyamos la ley cuando se generó. Notamos que eso, que la dificultad, digamos, en no presupuestarla era importante porque en la medida que se cierran instituciones asilares, no se crean nuevas instituciones, lo que implica gastos económicos, la situación puede ser peor. Bueno, eso ha ocurrido en otros países que han salvado instituciones asilares y los pacientes han quedado en la calle. Eso es gravísimo. El problema en este caso son cómo están estos dispositivos concretamente, o sea, la situación de la colonia de Chepare y de Santín Carlos Rossi o el problema es el dispositivo en sí mismo, el asilo como tal, como modalidad de tratamiento. Ambas cosas. Una cosa es el dispositivo en sí mismo, diríamos, que uno diría que eso debería estar pendido, debería ser algo mucho más acotado en el tiempo. No debería haber pacientes que están años y años en sanatorio psiquiátrico. Por eso se intenta que se está pensando una psiquiatría comunitaria, donde los pacientes puedan ir atravesando distintos lugares con cada vez mayor autonomía. Ese es el espíritu de la ley. Villalba, justamente usted mencionaba que si comparamos Uruguay con otros países de la región, o sea, a nivel de psiquiatras, no hay un déficit, digamos, no hay una buena cantidad de especialistas. Lo que le pregunto es, por ejemplo, por las largas listas de espera, que hay justamente, sale también declaraciones en el diario El País del presidente, del director de salud mental de ACE, diciendo que hay 6.000 personas en espera para asistencia psiquiátrica, 5.000 adultos y 1.000 niños. ¿Esto cómo lo ven ustedes? Porque es un número importante de personas, ¿no? ¿Es una situación preocupante? Eso es muy preocupante y eso es algo que sucedió porque hubo como un desfasaje muy grande, diríamos, entre el salarial de los técnicos en ACE a nivel mutual. Entonces hubo como un... La gente dejaba de trabajar en ACE y se iba a trabajar a las mutualistas. Y eso generó, digamos, un problema serio que ahora se está tratando de mejorar, ¿no? En este momento se están haciendo concursos en ACE para justamente mejorar y equiparar, diríamos, salarialmente al personal de salud. O sea, hay cargos vacantes en ACE que tienen que llenarse, digamos. Claro, claro. Sí, sí. Y se están ofreciendo cargos a la misma nivel salarial que a nivel mutual. Bien. Bueno, ojalá puedan llenarse rápidamente y se avance en esta lista de espera, ¿no? Porque me imagino que con la situación de la pandemia, además, la necesidad de asistencia psicológica, psiquiátrica, es cada vez más imperativa, ¿no? Por supuesto. Doctor Luis Villalba, muchas gracias por su tiempo. Ha sido un placer. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Que tengan buenas cosas. Que pasen bien. Que pasen bien. Hasta luego, nos vemos. Que pasen bien. Bueno, a momento...